Oye, si quieres venir a jugar presencial aquí, con todos los protocolos, envía la palabra por texto, la palabra público al 787-420-9020. Así es, y un productor te estará llamando para coordinar el día de tu preferencia. Ahora, yo necesito que ustedes ahora mismo entren a telemundopr.com y voten por uno de ellos tres. ¿Quién pasa la próxima ronda? Lo deciden ustedes en telemundopr.com. ¿Quién ganará? ¿Será él? Entra a votar, mire, el QR Code que está ahí en pantalla, pégale su celular a ese QR Code y lo lleva directamente a la votación. ¿Quién lo hizo mejor para usted? ¿Quién usted entiende que tiene que pasar a la próxima ronda por los 10.000 dólares? Nosotros vamos a una pausa y luego de la pausa te digo quién ganó. Quédate ahí, vengo rápido, vengo ya, este Puerto Rico gana. telemundopr.com ¡Mucho!